Bueno, con Lilian, como dijo Ferni, habíamos pensado desde que empezamos a pensar en el libro que lo queríamos presentar acá en Villa Elisa, que era como el ciclo, digamos, del libro que las dos nacimos, crecimos acá y bueno, venir a presentar este libro era como también completar un círculo y también presentarlo en la escuela 84, que es donde las dos hicimos la primaria así que eso fue hoy a la tarde y fue muy lindo, bueno, habían sacado las sillas afuera y estuvimos ahí charlando un rato largo con chicos de quinto y sexto grado que no habían leído todavía el libro, pero bueno, las maestras les habían contado y bueno, sí, uno de los chicos preguntó qué había del pueblo o de Villa Elisa en el libro y bueno, nosotros les contábamos que, aunque creo que en ningún cuento dice concretamente Villa Elisa, Entre Ríos, en todos los relatos y en las ilustraciones hay mucho también de nuestros recuerdos de infancia, de nuestra infancia pasada acá en Villa Elisa hay algunos cuentos en los que quizás reconozcan algún personaje de aquí, de Villa Elisa y eso, aunque no haya una marca geográfica concreta, cualquiera de esas historias podría haber pasado en esta ciudad así que eso es lo que hay de Villa Elisa en el libro Sí, yo creo que también, a ver, uno tiene su infancia tan metida adentro y el lugar donde creció que es inevitable que eso aparezca desde mi lado en la plástica siempre reflejado en cada una de las obras más que nada en esta ilustración, en estas ilustraciones que, bueno, como decía Fernie un poco el libro se trabajó entre las dos, tanto ilustración como texto a la vez consultamos un montón entre nosotras cómo ir, digamos, hacia dónde ir orientando todas esas ilustraciones como que fue un ir y venir continuo y bueno, y sí, justamente hay muchos porque, es más, en el proceso de ir haciendo el libro también y ir por ahí bocetando las imágenes y demás aparecía un montón recuerdos constantes de, bueno, de por ahí los lugares o los sitios o lo que hacíamos en determinados lugares entonces eso también se ve reflejado en cada una de las ilustraciones no sé si contesta por ahí un poco hay una, para hacer, como llevar algo, como la anécdota, algo concreto hay uno de los relatos en el que los personajes van a la Virgen de las Cuatro Bocas y entonces la ilustración de ese cuento Lilian hizo, porque hablábamos de eso, cuando éramos chicas o sea, las Cuatro Bocas para nosotras no eran cuatro calles que se cruzaban que ese es el sentido en realidad literal que tiene sino que lo entendíamos, de hecho, de una forma más literal que era pensar que era una Virgen que tenía cuatro bocas y entonces, bueno, una de las ilustraciones que la ilustración que acompaña ese cuento es eso, es una Virgen que tiene muchas bocas Sí, hoy, hablando con los chicos justamente hablábamos de esa imagen porque cuando empezaron a ver el libro le llamó la atención y cuando le mencionábamos el lugar todos tenían un recuerdo que, ah, sí, mi papá va a correr ahí y no, sí, yo voy en bicicleta por ese sendero hasta ahí o sea, como que digamos son lugares como muy característicos que uno los tiene presentes y los sigue conservando que, es más, Villa Lisa sigue conservando esos lugares también que están desde hace tiempo, ¿no? vamos a dar una exposición con... ... Gracias por ver el video.